Estamos empezando en 2023 y parece que nos quieren volver tontos. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que parece que lo están logrando. ¿Por qué digo esto? Se lo voy a explicar analizando unos vídeos de TikTok. Les aseguro que lo voy a dejar con la boca abierta. Vean este de aquí. ¡Qué lindo! ¡Qué guapo va el tío acá con su perrito aquí! ¿Por qué digo que somos tontos? Porque, desgraciadamente, hasta veterinarios están recomendando esto. Sí, he visto en TikTok un veterinario diciendo que esto es una buena herramienta para pasear a tu perro, ¿no? Para que empiece a sociabilizar de cachorro. Pero la gente también lo usa a adultos. No sirve ni a cachorro ni a adulto. Rápidamente. ¿Por qué? Primero, si fuera un bebé humano, esa postura no es natural. ¿Vale? Mucha gente lleva al bebé así, al bebé humano digo, a un bebito humano. Lo lleva así, con la espalda contra el pecho. Y no. Debe ser pechito con pechito. Porque esta postura del bebé pegado así, rígido y levantado, no es buena para la columna vertebral. No es buena en un bípedo. ¿Se imagina en un cuadrúpedo? En un perro que va a cuatro patas, el daño que le hace a la columna, y más dicen para cachorros. En plena formación. Le están deformando la columna. ¿Por qué? Porque se ve bonito. Somos tontos. ¿O no? No me creen, ¿no? No pasa nada. Sigamos analizando. A ver, ¿qué opinan de esto? No pasa nada, mamá. No pasa nada. Ya, ya, ya. Tengo un hueco en la mano, heridas, tengo que ir al hospital y me río. ¡Qué feliz que soy! Mi perro me ha mordido. Pero este tipo de cosas se hacen virales. Hay muchos videos así, ta, 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 que van apareciendo, ¿no? De los perros mordiendo, como este muchacho. No, y también sale con la cara vendada. Y tiene varios videos así donde el perro intenta morderle 50.000 veces. Pero hay así de videos. Cuentas enormes. Y personas que se graban como el perro le ha arrancado un trozo de labio y lo cuentan como gracioso y simpático. Realmente. O sea, que te saquen sangre, que te lastimen, que te duela. Eso es bonito y gracioso para alguien. O sea, para uno mismo. Que la gente se burle de eso y ya está mal. Pero que tú mismo dices, ¡me he mordido! De verdad. ¡Me he mordido, mamá! ¡Me he mordido! Hay que ser tonto, madre mía, para reírte de eso. A mí un perro me mordió, no me río. Me cabreo, me da coraje. ¿Por qué me ha mordido? La gente hoy día se ríe. ¡Vos! ¡Cada día somos más tontos! No me creen, ¿no? No, no. Vale, no pasa nada. A ver. Como no es suficiente, como no es suficiente que un perro te muerda, vean esto. ¡Oye! ¡No me creen! O sea, ya no lo hacemos al perro. La tía no tiene otra cosa que coger un oso, una cría de oso. ¡Jua! Una cría de oso. ¿Sabe la fuerza que tiene un oso? No lo sabe. Dentro de poco será con osos grandes también, con tigres y con todo. Tampoco me creen. Vale. Vean esto de aquí. Señores, ¿por qué no suelta al perro para que camine? Mi amor, me gustaría que te quitaran los zapatos y andaras en este caliente caliente. ¿A ti te duele? A él también. Porque aunque es una mascota, es mi bebida. Vale. A ver. Le dice, ¿por qué no deja el perro que camine? Quítate tú los zapatos y camina tú. A ver, hija mía. El humano lleva años usando calzado. Años. Por lo tanto, la planta del pie se ha debilitado. ¿Vale? Entonces, ya es verdad que nos cuesta caminar así. Y si no, cuando te vas a una tribu, verás que caminan perfectamente sin calzado. ¿Vale? Pero bueno, ya está. No tienes ese conocimiento. Hay gente que dice, el asfalto está caliente. Es cierto. Detalle. Pues si el asfalto está caliente, el perro no debería salir. Deberías tenerlo en tu casa. Porque el perro realmente, cuando hace calor, no quiere salir. Yo he hablado de eso en vídeos. No quieren salir los perros. Y la gente los fuerza a salir. Pero hay un detalle. Vean esto. ¿Por qué no dejas al perro en el sueldo? Porque el asfalto está caliente. Si sueltas a tu perro, te demostrará que es más inteligente que tú. Porque si se quema, inmediatamente el perro, ¿a dónde irá? Ahí, ahí, lo ven, atrás. Ven, todo desesplanada que hay ahí. ¿Dónde está verdecito? ¿Dónde está verdecito? Yo no creo que haga tanto calor porque la persona cuando va, está, va con manga larga, todo. No creo que haga tanto calor. Pero bueno, digamos que hace mucho calor. Pero eso tiene hierba. La hierba es fresca. Y el animal se va sobre la hierba. Iría sobre la hierba. Pero porque somos muy tontos y quiero ir así. Mi perrito. Mi perrito. En vez de soltarlo en el césped, decimos que somos buenos porque los comentarios de este tipo de vídeos, bueno, de este en particulares, ojalá todo el mundo fuera como tú. No, por favor, que no sean como ella, hija mía, no sean así. Deja al perrito que vaya ahí por el césped a correr tranquilamente y sea un perrito. Y para que tú te sientas bien, no grabes este vídeo estúpido porque mucha gente también ha dicho deberíamos aprender de ella, a pasear al perro. ¿Se imaginan? La gente está llorando y carita riéndose. No lo entiendo. O sea, tienes un perro de clima frío, te lo llevas al calor y no se te ocurre otra estupidez que raparlo y quitarle el manto de protección que tiene. Pero luego lo van a sacar a pasear para que el sol le queme la piel porque así somos idiotas. Pero la gente no vio mal esto, no vio mal. Lo vio como, ay, que le has hecho al bebé pobrecito, dale amor y cariño. Y ya está, jode al perro, pero tú sigue dándole amor y cariño. Esto es el amor y cariño, pero no, no somos idiotas, ¿no? Va, va, espérense, vean esto. Este perrito quería ir por la otra calle, pere pasar por su heladería de siempre donde le dan el amor. Quiere pasar por su heladería de siempre donde le dan helado y va arrastrando. Vean, un perro obeso, gordo, ¿no? Lo arrastra y la gente lo va arrastrando y la gente lo acaricia. ¡Qué lindo! ¡Cómo lo quieren! ¿No nos estamos volviendo, tontos? ¿No se convencen? ¿No los logro convencer? Vale, no pasa nada. Vean esto. Llevaron al perro al cerro, a la montaña, ¿no? Y pasa esto, lo tiene que llevar en brazos. Y vean aquí, el perro ahogándose. Los comentarios también, ¡ay, qué lindo papá! ¿Cómo carga a su hijito que está cansado? No, tonto. Y sí, porque ya no puedo más con estas cosas. Tonto, porque la gente ve esto como amor. O sea, el perro, un perro con ese pelaje, un husky, un alaska malamud, un samoyedos, son perros de climas fríos. Pero como a mí me gusta y la gente tiene moda y somos tontos, lo guiamos al calor y encima con calor y todo, lo guiamos a caminar a la montaña, ¿no? Para que el perro se agote. Y el perro en el coche está dándole un golpe de calor. Con lo cual hasta se puede morir. Y aunque no muera, le puede crear daños físicos irreparables. ¿Vale? Pero la gente lo ve como amor. Somos tontos. Y somos tan tontos que esto lo vemos mal. Miren. Dios, ¡estávame! Dios, yo me llamo esto. Es un hosky. Este es un husky. En la nieve. Enterrado en la nieve. Lo despiertan y estoy durmiendo. Tranquilo y feliz. Y esto se considera maltrato animal. ¡Pobrecito, abrígalo, ponle ropita! Somos tan idiotas que no queremos ver la realidad del animal. La necesidad del animal. Yo tengo a pie un mestizo de husky. Dice, al que vea que ese guapera. Ay, justo está ahí atrás, miren. ¿Vale? Ese guapera. Él es un mestizo de husky. Cuando la primera vez que lo llevé a la nieve, el perro flipó. Flipó y yo flipé con él. De cómo disfrutaba de la nieve. Cómo metía el hocico, lo clavaba y metía la cabeza que le hundió entera en la nieve. Saltaba, retosaba, mordía la nieve. Era, él estaba en un festival en el mejor sitio del mundo. Y es un mestizo de husky. Pero esto lo ven maltrato y lo otro no. ¿Aún siguen pensando que no somos tontos? Nah. Pues, ya con esto se los voy a demostrar todo. Vean esto. Presten atención. A la nieve. Los gestos de ti. Qué lindo. Los padres ahí de ellos, los padres, ¿no? Y una mujer, el tío este, no sé, los tontos de turno. Riéndose de esto. Y estos vídeos también son muy comunes, ¿no? La niña está sufriendo. La niña, si está fingiendo, es por un Oscar la niña. Porque para mí la niña está... O sea, ya está agobiada. Seguro la han castigado todo. Y el perro ha venido y ellos se han puesto a grabar. ¡Mira cómo se pone el perro! ¡Qué gracioso! Pero no somos tontos. Y si son los padres, son sumamente tontos. No me creen. Ay, Dios. No me creen. Bueno, veamos esto de aquí. El bebé es una pasada. Como se ríe. Vean al perro marrón por vuestras. Tres perros grandes. Bueno, no le están haciendo nada. Pero se imaginan que la situación se sale de control, porque uno de los perros, el mismo perro este... ¡Sua! 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 Está jugando y ¡Jua! Le hace así la pata en la rodilla, en la pierna del bebé que está en el suelo, en la cabecita. ¡Ja! Le hace así con el vacío y con un colmilla. ¡Ja! Jugando, jugando. No quiero... ¡Ja! ¡Ja! Es un perro, es un perro. Y ¡Ja! Le hace así. ¡Clum! Le da en ese cráneo que todavía no está del todo formado. Porque es un bebé, es una cría y es bastante vulnerable. Y los adultos, que son los padres, que son los que deben proteger a la cría, se ríen. Pero no nos estamos volviendo tontos. No. No me creen. Otra muestra. Vean acá. Otro bebé. Una criatura. ¡Ey! Y el perro no permite que se acerque. ¡Escuchen! ¡Que voy, fama! ¡Ey! ¡Ey! Perro nervioso. Relamido. ¡Gruñido! ¡De advertencia! ¡No te acerques! ¡Más relamidos! ¡Ey! Se pone encima de la criatura y sigue llamando. ¡Aún corta ahí! No sé qué habría pasado. ¡No! ¡Ey! 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 El perro se pone encima. Se imaginan que se pone encima y ¡shua! Simplemente le pisa el bracito y ¡shua! Con las uñas en esa piel tan sensible. Es una cría. El bebé humano es una cría. Sumamente vulnerable. Con una piel muy delicada. Muy sensible. Y el padre, en vez de decir ¡shua! ¡apártate! Porque eres un peligro. Aunque la quieras proteger, sigue siendo un peligro. ¡No! Se pone a grabar y lo permite. Y si tiene que coger a la criatura, al bebé, y mete la mano por debajo y el perro se pone muy nervioso y lanza a la mordida y no logra coger la mano y sigue el cuerpito del bebé y le clava el colmillo. No me crees. Me va a decir ¡Ricardo! ¡Eres un exagerado! ¿Qué eres? ¿Cómo hablas así? ¿Los humanos no somos tan tontos? Somos tontos. Y a mí se han burlado de mí por decir ¡Deja que la naturaleza te guíe! Porque yo uso ese elogán y uso eso para mi vida. Dejo que la naturaleza me guíe y aprendo de eso. Y para demostrarles la gran diferencia entre la estupidez o los estúpidos que somos nosotros y cómo nos quieren anular, dejar que no pensemos que tenemos la capacidad pero no lo usamos, les voy a demostrar la gran diferencia. ¡Vean! ¿No les ha quedado claro? ¿Ven? Mismo escenario Unas crías vulnerables débiles Dos perros jugando Jóvenes torpes ¿Qué hace la madre? ¡Jua! Salgan de ahí Porque es un peligro para la cría. La madre instintivamente sabe que su prole es vulnerable, es débil. Cualquier cosa la puede lastimar y una herida significaría un riesgo grande y posiblemente la muerte de uno de los miembros o una de las crías. Y la madre, la perra, en su sabia instinto natural, protege a la cría. Y nosotros, tan idiotas, ponemos a la cría en riesgo una y otra vez. ¿No nos estamos volviendo idiotas? La gente que se burla de mí porque digo, deja que la naturaleza te guíe, es la gente que suele promover este tipo de cosas. Que dice, ¡ay! Es que el amor y los perros, y yo sé lo que hago. No, no tienes ni puñetera idea de lo que haces, poniendo a las criaturas en riesgo y en peligro. Con lo cual, si pasa algo, culparán al pobre animal, que tampoco tiene culpa de nada, porque ninguno de los perros está mostrando hacer algo malo, querer lastimar a la criatura, pero si hay un accidente, la va a lastimar. Como estos dos perros que vemos acá, que jugando, porque cachorros son perros jóvenes, jugando con una cría tan vulnerable, la puede lastimar. Y la madre sabe eso y por eso la protege. Ningún animal, en su sano juicio, se va a caminar por el calor y el asfalto caliente. Hay que ser idiota para hacer eso e ir descalzo. Pero como nosotros somos idiotas, vamos caminando en el calor, nos sofocamos, nos quemamos la piel, en fin, no nos importa. Bueno, ese es tu problema. Quítate los zapatos y quémate. Pero si hay hierba, camina por la hierba, más fresquito, si va descalzo. Porque es lo que el animal hubiera hecho, como dice esta mujer. Y cuando un perro se ve en peligro, evita las mordidas, evita que los ataquen. Pero hay así de vídeo de gente idiota dejándose morder por los perros. Con el ojo colgando acá, la oreja rota. Un selfie. Y poniendo música. Este 2023, tengan un propósito. No permitan que los conviertan en idiotas. No crean que por leer más libros o seguir algún curso de adiestramiento, saben de perros, si no saben entender el lenguaje de la naturaleza. El instinto nunca se debe perder, porque es lo que más nos va a ayudar a encontrar una respuesta. Esa es mi opinión. Y para mí nos estamos volviendo idiotas. Lo peor es que lo están consiguiendo. ¿Ustedes qué piensan? Les dejo el mejor consejo esta vez que les puedo dar. Dejen que este 2023 en adelante la naturaleza los guíe. Hasta el próximo vídeo, amigos.